La Escuela Primaria Soche La Escuela Primaria Soche Esta institución educativa siempre ha destacado por sus logros educativos, figurando dentro de los primeros lugares a nivel zona, región y estado. En el deporte de juzgó también ha sobresalido 100 campeones y victos de la liga municipal. Muchas felicidades a los alumnos, maestros y padres de familia. La Escuela Primaria Soche representa a nivel de estado a la región del clube de Juzgado en la prueba de 35 metros largas. Para contribuir al desarrollo de nuestros aprendientes, este ciclo escolar se iniciará en los entrenamientos de los mejores profesores que nos interpretan. La Escuela Primaria Soche 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 En el concurso La Escuela Primaria Soche 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 Damos las gracias Así que amiguitos ¡Hasta la Escuela Primaria Soche